Agradecerles a todos a todos los que están aquí y a un día como hoy que están en el proyecto y especialmente agradecerle a Juan que esté aquí con nosotros celebrando este día y a todos los que van a tener aquí hoy decirle que estamos en el proyecto de proyectos y yo estoy trabajando aquí desde la estudia no está en el futuro aquí no solo profesor de proyectos de arquitectos sino que también ha trabajado como editor del libro y para nosotros es importante porque son libros que han editado sobre arquitectura canaria aquí está el canal concretamente lo que no existe y aquí tengo uno y comentarle que va a tomar yo cuando lo vi la visión la visión tremenda fantástica dar la calidad de interpretación las imágenes las imágenes fotográficas de muy buena calidad también y el trabajo riguroso de la autora el trabajo de interpretación y luego aquí como el diseño el diseño un formato yo también quería resaltar que ha trabajado hace muchas cosas para no estenderme en posición con parte como arquitecto trabaja en el estudio de GPI GPI-Miegan con Mariano Yanni con Tansh-Shi y Juan desde el año 97 yo he sentido que ha estado con una cantidad de obras y en los que entre otros tipos de edificios en los que hay muchos lugares en los que establecían que sobre todo si hay un problema que funciona el límite de lo que es el espacio exterior el espacio interior los que trabajan con un espacio que había estado paisacres y a la ciudad yo voy a mencionar cuatro de pasada hay aquí uno en Gran Canaria que es el de representante el centro de vivienda integral en representante la facultad de viajar hace de la democracia la escuela de artes escénicas de Tenerife en Santa Cruz y el otro día viendo la página web de la estudio de arquitectura en el GPI-Miegan y que aquí nos dio ver también hace unos pocos meses una publicación donde aparece lo que es el espacio expositivo de la casa de los volcán de los grandes de la hora de la encarote que me llamó muchísimo la atención enviando la foto y ahí es donde se puede apreciar la propia característica del nombre anti y en este sitio a través de la gente a ver hablando al mensaje de un nuevo denominador de fondo que es lo que le recomendaba de cómo vincula el espacio interior del edificio como el paisaje como el interno decirle también que tiene grandes menciones tanto a nivel más internacional emocional y a nivel de guía más quiero comentarle que su obra ha sido puesta en distintos sitios y lo voy a dejar una foto en el año 2016 en Montt en Nueva York una posición comisariada que fue comisario de arquitectura de Montt a Terrenge y se llamaba Onsai Nueva York no Onsai Nueva Tecnica a Nueva York de Nueva York aquí el libro está clara de un montón de libros porque hay un público y aquí en la nueva semana para ver Nueva York hay que comentar con una otra en Madrid que se llamaba arquitectura española de 1975 2010 25 más con estudiantes en Demogracia creo que el dinero en Madrid y Atena y Nicoccia con el dinero a esta exposición y comienza ya la compañera Luis Bavarín y Héctor Bavarín de esta exposición vi la semana pasada un video en YouTube que me he encontrado un video en YouTube donde explica el montaje y el diseño de la exposición en pocos minutos en la escala de los nuevos militares yo la adquiría que es un espacio donde vamos viendo cómo van diseñando el espacio para la exposición de la gestión de obra eléctrica que está en el ámbito lo pueden ver haciendo la página del estudio donde va la obra con una idea de un ámbito de gráficas fantásticas y que se van a hacer una idea clara de trabajar que cambie con el de invierno las publicaciones que les comentaba antes nosotros hemos sacado algunas publicaciones de revistas y algunos libros donde aparecen textos imágenes vinculadas a la obra de la lectura de arquitectura y las hemos puesto en este página porque ya toda esta parte es la exposición con la exposición y ya por último como profesión ya algunos de los conocen y los que no conocen son proyectos de avanzamento de expresión gráfica y proyectos arquitectónicos y yo recientemente en los meses de un julio tuve la oportunidad de conocer porque estuvimos trabajando juntos y decirle que es un conversador fantástico y yo aprendí muchísimo varias reuniones seguían y ahí los dejo con Juan para que empiece con el salario del programa bueno muchas gracias por tu extensa y elogiosa presentación de verdad te lo agradezco un momento y por supuesto me gustaría agradecer a la biblioteca universitaria la biblioteca de la escuela de arquitectura esta invitación que me permite hablar sobre dos de los temas que más me apasionan los tibos y la arquitectura que se encuentran en la biblioteca la arquitectura bibliotecaria los paisajes de lectura de lectura que vamos a ver les voy a proponer un recorrido por proyectos icónicos de la arquitectura del siglo XX algo del siglo XXI que les sirvo de entrar poniendo para reflexionar las bibliotecas en el mundo en el mundo en el que nos encontramos les voy a proponer en este recorrido un recorrido personal que está en una biblioteca que he seleccionado por un afecto personal porque como parte de mí biografía científica un recorrido que iniciaremos que les voy a pedir que retrocedamos en el tiempo ciego vamos a iniciar bueno primero tengo una una frase de María Zambrano una cultura es decir una vocación de ese hombre de una cierta manera puede quedar definida por su específica relación con la luz la luz es un tema fundamental en general como una cultura una vocación de ese hombre de una determinada manera puede estar definida por ella en el caso de la biblioteca la biblioteca es un encuentro con la luz la luz es un elemento fundamental de lo que estaremos en nuestro recorrido siempre haremos referencia al principio de cada obra igual muchas veces no haré referencia a ella aparece la biblioteca la biblioteca pública de Estocolmo es esta biblioteca de hace 100 años de Asplum es una biblioteca de 24 28 comienza el proyecto de 24 y en 28 termina la obra la pongo para que tengan un dato no importantísimo pero en algún caso está el nombre ya no hasta tenemos la biblioteca de Estocolmo biblioteca pública de Estocolmo la biblioteca estatal de Estocolmo ven aquí en la imagen esta parece que hay un cielo y hay una pieza canónica un rectángulo y un tangor es un tangor esto como que conocerán es una pieza que tiene a ver es el principio de la primera modernidad es un ejemplo del regionalismo del movimiento moderno que tiene con notaciones con clasicismo nórdico con referencias neoclásicas y que tiene referencias con Le Dure o Moulet por ejemplo son arquitectos del siglo XVIII arquitectos del siglo XVIII cuando esta viene la parte personal cuando estudiaba la biblioteca y veía su forma porque está puesto un elemento muy escuro perfecto lo ven que por cierto hace 100 años pero ya planteaba innovaciones desde el punto de vista funcional hay piezas que funcionan de forma independiente la sala de lectura es el tabón abstracto perfecto circular pero hay entradas para el público para el personal para el público infantil hay elementos importantes les comentaba que cuando fui a visitar la obra de repente justamente por esas referencias de que se yo de Dux que Moulet de esa arquitectura utópica que casi no tiene escala que tiene una escala monumental cuando me acerqué de repente a la presentación que tenía y fue justamente cuando a la entrada entrando progresivamente hasta la sala de lectura central que es muy sencillo es un tambor con una serie de ventanas arriba pero ven la proporción del espacio que no es libros y esa proporción y ese espacio está configurado tiene esa altura para conseguir un algo particular aquí tenemos el segundo proyecto para la biblioteca del rey de Boulé un arquitecto visionario veis las tres escalones una pieza no es para el hombre ¿verdad? casi para el rey el espacio completo para el rey porque en los tres escalonamientos aquí está prácticamente con otra fibra geométrica ¿verdad? que es el círculo y justamente les comentaba que cuando entré a la biblioteca es cuando volvió a recolocarse y volvió a tener la dimensión de la biblioteca que imaginaba es increíble ¿no? como este cambio que realmente tiene que ver con una percepción que en la parte de arriba está hecho con digamos el ruto solamente es para conseguir una determinada una determinada vamos a pasar a un una biblioteca que para mí bueno Bulet con la imaginante de el proyecto de la biblioteca del rey le decía si existe un tema que debe complacer a un arquitecto y al mismo tiempo tentar su género es el proyecto de una biblioteca pública es decir realmente entonces este ejemplo del casisicodoro nórdico de la primera modernidad nos da paso en nuestro recorrido a una biblioteca biblioteca de Bípuri y ahí viene Álvaro Alto y Aino Marcio Adalto forman parte del estudio normalmente recientemente la biblioteca de Bípuri de Álvaro Alto de Aino hasta el 49 que falleció formaba parte del estudio ella fue la directora de Arte que era una empresa de diseño de diseño de muebles y jugaba un papel fundamental en el acondicionamiento en la construcción del paisaje interior de todos los proyectos también de la biblioteca en esta biblioteca en esta biblioteca hay un cambio veis que la figura geométrica completa está desarticulada como si hubieses un escogido el cuadrado de un piezo que está expresado hay una pieza especializada esta es la planta baja esto está completamente abierto que es esta sala de lectura una sala de conferencia sala de lectura claro el hombre ¿qué se hace en esa sala? se escucha en la conferencia entonces el tema acústico es fundamental mirar esto hay un techo que está pensado para que la voz estamos con la voz la mirada la voz para que la voz llegue tiene una geometría específica para que eso ocurra por supuesto tiene una expresión plástica inelable pero al final lo que se quiere hacer es que cada uno de los espacios cumpla con una finalidad específica que tiene que ver con la voz que tiene que ver con la lectura con la luz que veremos a continuación pero que tiene que ver con el lector que tiene que ver con el usuario que tiene que ver con lo que hemos pasado de aquella biblioteca digamos que tiene una monumentalidad fracta habla de otra de una escala monumental y estamos en una biblioteca donde ya hay un cambio y esa desarticulación también nos dice algo esta es la sala de lectura ven mi curso ¿verdad? esta es la sala de lectura y el otro empieza la pieza administrativa y hay como se sube efectivamente y hay como un relieve una especie de relieve donde están estanterías hay una especie de paisaje que está configurado con la estantería en esta biblioteca veis estos dos muros de aquí en esta biblioteca no hay ventaja bueno son bibliotecas que están completamente cerradas al exterior no hay un filtro en el techo en la biblioteca y tal es importante esto sí se abría en la sala de lectura que tiene la pistolera que da la ciudad pero en la sala de lectura no es esta sala de lectura al alberto decía el problema de leer un libro es más que un problema del ojo la buena luz de lectura permite al cuerpo posicionarse de muchas maneras adaptándose a todos múltiples relaciones entre el libro y el ojo esto es lo que él quiere resolver cuando hace una biblioteca no está pensando en su representación relacional en su elemento simbólico no, no de la relación entre el libro y el ojo la relación entre el libro y el ojo la lectura de un libro implica una peculiar clase de concentración el deber de la arquitectura es eliminar todos los elementos perturbadores ese es el trabajo de Alvarado eliminar los elementos perturbadores de esa relación entre el ojo y el libro y que hace bueno aquí ven la parte de la biblioteca hay cosas no me puedo extender porque he quedado con los profesores que es duro tiene una duración pero hay cosas que es completamente increíble este es el descansillo de la escalera descansillo de la escalera realmente es la sala de lectura se sube por aquí veis el paso a mano el paso a mano separa la circulación de subida aquí está el control y la de bajada es ahí la de lectura es increíble bueno pero tranquilo yo lo he dicho seguimos seguimos con la sección aquí lo ven vamos subiendo vamos subiendo están las lecturas pero hasta que no pases por el control no vuelves a bajar hace islas de lectura hay un elemento cerrado y donde está el elemento fundamental dice en Vipuri hay un entramado de claraboyas que son estas lentes circulares que viven anteriormente que dan paso a la visión de Alvaro que es una superestructura casi celestial en la que se ve los uniformes ¿cuáles son los elementos? bueno aquí está los elementos están aquí clarísimos Alvaro la luz del sol no entraba directamente está refiriéndose a Vipuri sino que se reflejaban miren líneas de reflexión que resultaban de la forma cónica del embudo de la claraboya de modo que sin necesidad de utilizar cristales difusos se obtenía una luz difusa y sin sombras ideal para el lector que podía llevar su libro a cualquier punto de la habitación sin las molestias de la sombra ni la luz del es decir esta es la libertad no hay ningún problema ¿y cómo lo consigue? pues lo consigue así es decir hay un dispositivo que es este dispositivo de aquí es una especie de lente que a través de la protección múltiple y luego también en las paredes de la propia biblioteca hace que tengamos una luz uniforme y difusa pero fijaros que estamos hablando de la relación del ojo y el libro en una biblioteca pero no deja de ser la interpretación de un arquitecto sensible a su contexto y a su cultura que es capaz de transformar este espacio conseguir una luz uniforme difusa una luz nórbida que pertenece a su propia cultura bueno aquí está fantástico mirá la estantería tiene la altura para que por un lado se cojan los libros para el otro lado leen y aquí está la luz la relación entre el ojo y el libro fundamental vemos otra la luz artificial ¿cómo se pone la luz artificial? pues uno no llega directamente llega también reflejada a través de múltiples reflejos de la pared ¿no? estos dos croquis a mí me parece que son fundamentales son fundamentales sabemos quién es el centro el centro es el libro el centro es la persona que lea esto es un paisaje de lectura en el título estas son los proyectores este es el dispositivo estamos en una escuela de arquitectura este es el es un detalle un detalle el objetivo tiene una dimensión exacta si ponemos los 52 grados de la latitud en verano nunca entra un rayo de sol directo perfecto cono abierto para que abra los reflejos fantástico pero lo que estamos viendo lo que estamos viendo cuando vemos este detalle lo que estamos viendo es el mecanismo para materializar ese plotodo de la luz bueno aquí pero justamente es la cubierta es el proceso de formación de la cubierta la cubierta como filtro que permite la penetración de la luz y la conduce en una determinada particular pues consigue esta luz particular en el interior de la biblioteca y este relieve este relieve configurado está en el día de nuevo ahí me parece una biblioteca fabulosa fantástica la luz natural viene solo de lo alto la cubierta se transforma en la fuente de luz en un filtro que modula la cantidad y la calidad de luz evitando la luz bueno pues vamos a dar no un salto muy grande en el tiempo vamos a pasar a otra biblioteca que bueno y aquí aparece en el 67-72 es la biblioteca la philip 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 academy de wicam y entre por ahí que se expone anti anti es una arquitecta que trabaja en el estudio de wicam trabajó en nol que es una empresa de mobiliario antes de entrar al estudio de wicam y participó directamente no en este proyecto pero en otros proyectos como la casa fiche y otras casas y otros edificios definiendo un mobiliario específico para la estructura espacial concreta de ese proyecto pero no fue solamente la que hacía interiorismo es que McPhilip philip la denominó como la estratega geométrica del estudio de wicam es decir que intervigió en proyectos como el city center de flarencia por ejemplo de una complejidad extraordinaria la responsabilidad mantín y aquí la formó entre paradas la biblioteca de etcétera aquí hay un tema porque es que aquí se produce un equilibrio hemos visto una biblioteca casi para los dioses para el rey y una biblioteca para el hombre y aquí están todas las bibliotecas esas simultáneamente esta parte del rey espacio completo ahora voy a ver un edificio es un edificio es una biblioteca universitaria no sé el propio edificio se muestra como institución como un turban en esta escala quiero que se fijen que os fijéis en la cantidad de aberturas son ventanas de acuerdo y que os fijéis un poco en estas ventanas luego nos detendremos en ellas y en esta esquina de aquí aquí tenemos una fachada de ladrillo hay varios edificios anteriores neoplásicos que son de ladrillos la manera que tiene de vincularse en el lugar en el contexto y de repente mira un cuadrado otra vez el cuadrado de acuerdo a la determinación geométrica de esta monumentalidad un cuadrado dentro de un cuadrado dentro de otro cuadrado realmente es un marco dentro de un marco dentro de otro marco aquí hay un vacío un vacío que tiene todas las caras de altura la parte de los libros y la parte de lectura fijaros la diferencia con la obra de Alvarado los muros cerrados lo tienen en el perímetro lujen el cenital y islas de lectura aquí no aquí las islas están en el perímetro y tiene que ver y tiene que ver con un tema que que lo tengo en inglés pero entonces mejor digo lo que recuerdo que decía uno toma el libro vamos a ver la sección perdón la sección aquí se ve mirar este espacio este espacio de entrada tiene toda la altura completa las depósitos de libro tienen una altura normal y las zonas de lectura que están en el perímetro tienen dos hay como espacio de lectura aquí espacio de lectura aquí ¿qué hace Mekan? Mekan dice lo que se hace en una biblioteca y él era partidario de que tuviéramos el libro y la lectura cerca es decir que estuviéramos paseando por la biblioteca cogiéramos un libro y diéramos los pasos y pudiéramos leerlo entonces él decía que justamente esa operación que se hace es coger un libro de una zona un poco iluminada oscura y llevarlo a la luz y ese es el recorrido que hace desde aquí hasta aquí llevarlo a la luz porque es el perímetro donde están estas ventanas que son bueno estamos en el espacio central ¿verdad? esta es la escala la escala de todo institucional completa luego tenemos aquí vemos la escala de los libros y en el fondo esta es la escala de la lectura y ahora nos vamos a detener en ella justamente en esta piecita de acá en estos dos muebles de aquí fundamentalmente en este mueble que está integrado a una ventana no lo puedes llevar sin la ventana marco dentro de otro marco dentro de otro marco mirad esto estas son las cabinas de lectura hay una ventana inmensa recuerdan la fechada hay una ventana que tiene la escala del edificio que tiene la escala de la ciudad que da una iluminación general el ámbito luego tiene otra ventana otro marco aquí de madera que está vinculado a la mesa y luego otra ventanita que es esta de aquí que puede estar vinculada al par de los de lectura es la ventana que está vinculada al acto de la relación entre el ojo y el divo entre la persona del libro y esto es una imagen recurrente esa fenógnima que tiene Antonio la damecina que fijaros que bueno se trae normalmente por un tema de inmueble pero es que es un marco así estamos en un espacio iluminado verdad que esta puerta enmarca otro espacio gótico que a su vez enmarca un mueble que es autónomo casi como si fuera otra habitación más se sube por estas cadenitas a este mueble que lo tiene todo realmente este mueble este mueble es una biblioteca completa que enmarca el libro y aquí está la relación está San Jerónimo mirando el libro y este último contenedor lo tiene todo es el libro capaz de contenerlo todo es una cosa dentro de otra dentro de otra volvemos otra vez a la mesa a esta mesa es una especie de escriptorio moderno no descontextualizado hay reinterpretación del escriptorio vinculado a esta ventana esta ventana aquí la tenéis mirad la ventana mirad las caras que tiene es el sitio por donde entra la luz es una biblioteca el espacio de la luz es una celosía está bien impermeable pero luego hay otro marco aquí de madera pero luego está esta otra ventanita de aquí que está vinculada con la mesa esta que se hace así y buscamos la cantidad de luz exacta que nos hace falta es de ser que ha hecho bueno esto ha visto desde arriba esta es la mesita de lectura del nivel de libros de la mesa de la altura que es lo y nos quedamos aquí me gustaría que recordaran esta imagen esta imagen canónica absoluta de este espacio monumental y demás que es lo que ha hecho Luicam en el set justamente hacer que el proyecto responda a diversas escalas simultáneamente y a la perfección a cada área es realmente increíble con espacios que están diferenciados por su uso pero en continuidad y al lado le decía a la gente que coge un libro en la comunidad de los materiales están denominados y no recorregir ese método para ir a los artes que sea vamos a ver con el libro otro está de biblioteca de proyectos de cómo se piensa en los espacios en este caso para la lectura un paisaje completo de lectura con toda la escala bueno vamos ahora con una ya han visto la importancia del mobiliario de ese mueble de ese mueble de ventana vamos a una biblioteca que es para mí la conocen todos ¿cuál? que es la de Inecke de Manos de los Grados la biblioteca que contiene los manuscritos que es la de Yale que es un centro de investigación un centro de lectura ¿no? que no un centro de investigación para que soy en el presidente de la universidad de Yale es un proyecto del estudio SOM de Skidmore Owen St. Mary pero el director del proyecto es Gordon Bumstack digo estas cosas así porque normalmente estamos muy acostumbrados a coger las imágenes sin saber ni de dónde viene ni quién la haces Gordon Bumstack es al que le debemos lo que vamos a ver a continuación vale la biblioteca como la plaza la biblioteca coge todo esto una parte de la biblioteca se dice como plaza vamos a ver la situación bueno tiene un elemento un volumen flotante vale que es este cubo que está aquí es un rectángulo que es raro hemos salido del cuadrado es monumental cerrado hay una ranura parece que por esa ranura es por donde se entra efectivamente que está retranqueada esta es la franjita no hay ni una duerta en la biblioteca el 70 grano con el mismo es como un cortecado y entra a partir de esa de esa primera ranura y bueno y es un es un rectángulo no es un rectángulo es un cuadrado eso es lo que desplegado es un rectángulo es un cuadrado realmente lo que hay es un cuadrado bien pues hay un espacio de acceso que es una especie de entre plantas que es como un espacio expositivo donde se hacen las exposiciones y generalmente temporales aunque hay algunas piezas muy importantes que están siempre y permanentes como otra de la biblioteca en la biblioteca hay algunos elementos que están permanentes entre los manuscritos está el de Bonny por ejemplo y me saldrá y está la primera de la biblioteca que se hizo con el tipo Bonny bueno también una de esas bibliotecas está aquí siempre es decir que es de manuscritos y de libros fracos ¿qué ocurre? aquí ocurre que la luz igual que las bibliotecas anteriores es un elemento fundamental es una preocupación fundamental para el arquitecto este es un tipo de biblioteca de conservación es un centro de investigación dinámica pero hay que conservar estos manuscritos que son de una importancia excepcional entonces la preocupación principal es el control de la luz se requiere una luminación ambiental suficiente para la lectura espacio de lectura espacio de investigación pero sin mañana conexión bueno ¿cómo se hace eso? aquí tienen una imagen bueno hay un tema que no comenté efectivamente hay un una hay una torre de libros donde están haciendo estos libros valiosísimos casi como si fuera un cofre este es el nivel de entrada y este es la entreplanta donde está esa zona expositiva que les comentaba anteriormente bien se debate esta biblioteca entre dos mundos una luz una tensión vertical entre el mundo subterráneo este de aquí donde está el centro de investigación las aulas hay una abertura aquí es un patio jardín de luz que está diseñado por Isamunoguchi y justamente aquí están dando las salas de investigación las aulas pero entre la oscuridad y ese elemento emergente que flota bueno esta es una imagen aquí del patio de luz comentaba que todo este espacio se ofrece a la ciudad como plaza como espacio de encuentro Isamunoguchi fantástico vámonos a la caja central ¿verdad? la caja central donde están alineados estos libros rarísimos hay una y ven que hay una envolvente en general es un espacio diáfano completo con una envolvente que parece que está calada por aquí porque hay unas partes más oscuras más finas y luego otra caja que es el cofre que guarda los libros aquí está está envolvente espacio completamente diáfano con la torre que almacena los libros importantes hay algunos que están en el sótano pero aquí está una gran cantidad de ellos y el tema está en que la forma en la que está configurado y hablamos ahora de la técnica hablábamos antes de ilusionar de Alvaralto cómo hacerlo perfectamente para que haya un determinado tipo de luz está configurado por un mármol blanco de vermo que es lo que ven aquí donde estoy marcando y está enmarcado con un granito claro gris claro de vermo también y lo que ocurre es que ocurre esto entre el exterior y el interior es esto ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ha pasado aquí? ¿qué ocurre en esa membrana para que dé esta respuesta al exterior del evento gris dentro extracto y tener este interior ámbar cálido protegido donde hay iluminación para que el ojo se tiene que adaptar porque es más importante los manuscritos que conserva que cualquier otro que cualquier otro tema bueno pues lo que ocurre es que parece que Bunshar pudo acercarse a alguno de los manuscritos que hay este alquimia y punto a acceder a conocimientos alquímicos que nos permiten hacer una transmutación porque realmente lo que ocurre aquí es una transmutación entre esta imagen este exterior y esta fachada y esta imagen el interior y el interior ¿verdad? ¿cómo se hace esto? y ahí es donde viene la importancia técnica es decir ¿cómo se consigue? ¿qué se consigue? se consigue así estas piezas del centro son piezas de mármol de vermon de 1 y con un cuarto una pulgada y cuarto que es como 32 milímetros de sobre que es piedra es un envolvente pedra pero con un espesor que hace que sea un elemento trasluce es decir la luz es un elemento central si es pétero pero no se hace genera y es capaz de conseguir estas son las piezas tonales que van dentro de una vida bien que es la que permite que haya esa viazada completa que es la que está revestida por los barcos de granita gris claro de verbo pero es esto esto es lo que ocurre no me digan que no es una transmutación seguro hay que estar en un manuscrito igual que que no es posible todavía saber que significa y que es lo que dice a que llegó con la forma con la técnica para conseguir esta transmutación a mi me parece esto excepcional y me recuerda a ver como hay tiempo y me recuerda a pues por ejemplo a una película como la de Barry Lyndon de Stanley Kubrick donde filma escenas nocturnas son en algunos casos cuando es con el apoyo de los artificiales una luz artificial que es como es decir que esto está hecho no solamente tiene la coloración bueno esto es un muro cortina de bronce aquí hay pergaminos que son avarillas y luego está este ambiente es acojón es increíble increíble pero parece que está hecho también no solamente haciendo referencia a la luz con la que se cubrieron estos manuscritos realmente forma parte como les decía de mis afectos de mis visitas de mis experiencias y realmente una es un estudio grandísimo son estadounidenses hace vacaciones o hace cosas esto es excepcional una obra excepcional me encantan los proyectos que son para una colección específica donde hay como una especie de acto curatorial donde hay una interpretación del contenido etcétera si ya me perejo alguna cosa espero que no sea que no sea importante pero lo del pergamino y la luz de la vela y lo de que el ojo se adapta para colocarte es un realmente es una caja que te transporta también en el tiempo es también lo que creo Mediateca de Sendai claro ¿cómo no hablo en Mediateca? ¿no? estamos 2001-2004 2001-2001 el proyecto esto es un concurso Toyoito ¿vale? este sí que lo conocen a ver el doctor Anaciatia de mi hospital entonces hemos ido es cierto que no tiene verduras ninguna de la vela de cabana que tiene la vela grande pero con la vela pequeña otro que no tiene la vela pero una celosina está rúcido y aquí sí que parece que es una transparencia ¿verdad? esto es una maqueta de concurso me parece que aquí hay otro tema con la envolvente es una traigo la biblioteca porque bueno pues un paradigma supongo un paradigma un punto de inflexión digamos que hay uno que significa pensar una biblioteca para el siglo XXI para lo que significa las transformaciones que tienen que ver con el mundo digital que tienen que ver con la era de la información no hay que olvidar el 2001 no se hace el concurso 2001 es cuando nace internet de forma potente es decir que estamos justamente en ese momento donde se está pensando en cómo tendría que ser esto es un concurso que plantea Arata y Shosaki es un concurso ambicioso justamente para plantear una definición de la biblioteca de la biblioteca el museo de arte porque ahí es una biblioteca hay temas de media y hay biblioteca esas de arte en la mezcla y podría ser esas bibliotecas del futuro y tenía que estar esta biblioteca tenía que estar porque realmente todo esto nos sirve esta relectura a los clásicos que son esas piezas que no terminan nunca de decir no cesan de decir lo que tienen que decir es de la que podemos aprender a través de ellas proyectarnos hacia el futuro y es que en esta obra estos son croquis de Toyo Ito un cuadrado como no estamos haciendo un cuadrado un cuadrado como no un cuadrado donde ahora la envolvente es completamente transparente y hay una serie de innovaciones aquí Toyo Ito plantea una conexión con la modernidad es decir con la traducción de la modernidad muy reciente en el siglo pasado pero la traducción de la modernidad pero con una serie de innovaciones con una serie de innovaciones de la modernidad estos son forjados que están a distintas acturas en una evolución primaria completamente independiente parece que es una casa dominó el concepto que lo conocí pero está envuelto con una piel de cristal que podría ser liniziana pero luego cuando vemos ven las columnas estas vamos a ver si tengo una cuenta por aquí estas columnas que son la estructura pero no solo son las estructuras son las caderas son usos pues enganchamos con el concepto de espacio servidor y espacio servidor de estructura vacía con uso de webcam realmente increíble sin embargo es otra cosa completamente hay dos elementos o digamos dos estrategias fundamentales una es la desmaterialización del ínter esa línea transparente y otra es un interior líquido esto es lo que está separando de otras bibliotecas un cuadrado aquí ven algunos aspectos del interior un interior donde todavía el libro prevalece en el paisaje en su definición una biblioteca que está en el salto entre un mundo y otro hay cosas interesantes las luminarias de los artificiales no iluminan directamente en el techo hay cosas que tienen que ver con esa lectura de la tradición moderna que hace Toyoito pero les comentaba la estrategia ¿cuál es? es la de disolución del límite este es el límite es una piel de vida ¿no? se ve es la desmaterialización y la reducción de la espesora al máximo antes habíamos hecho de 3.2 centímetros pero de piedra esto es es esto este es el detalle que permite hacer esa igualmente no siempre tenemos un detalle de reducción de árbol porque hay una técnica que permite materializar esa idea comentaba la materialización del límite pero por otro lado la un interior líquido no hay una organización que tenga que ver Kant Marco cuadrado cuadrado bueno muy interesante aquí está este plano me gusta es un plano no de proyecto definitivo me gusta como está dibujadito y esta ameba que aparece aquí dentro de ese cuadrado ese elemento ya que no tiene forma informe no es la forma no es la figura geométrica predeterminada el cuadrado y eso me da paso a una pieza luego volveremos a ella no vamos a meternos con ella a lo mejor no conocen esta propuesta Bipuri sí la conocen seguro ¿verdad? pero esta es una biblioteca la biblioteca municipal de Cóscola también de Alvarante del 66 es un proyecto no se realizó nunca bueno creo que lo puedo dar por delante está aquí es esta piecita de acá pero que al final es como un elemento sueldo que se ha separado ya no hay cuadrado es este elemento donde la referencia está hecha de dentro para afuera está hecha desde las necesidades de la lectura está construido un paisaje de lectura y se expresa afuera es la expresión de ese paisaje de lectura sin ninguna condicionante previa me parece interesantísimo me hubiese encantado me hubiese encantado que lo hubiese podido construir porque creo que es el final del recorrido esta es la biblioteca de Cóscola bueno vean la cubierta aquella retícula del cenario geométrico circular esto ya es una montaña es un relieve directamente mirad la cubierta sola aquí este relieve pero no vamos a si aquí no sabía muy bien como hacerlo luego retomaremos luego hacemos un recorrido vale y que cosas están ocurriendo a partir de la biblioteca de la biblioteca de momento pues una especie de progresiva desmaterialización ¿verdad? de los espacios pero también desde el libro la digitalización hace que pues no es que no sea necesario los libros sino que aparezcan los de casi el libro hay ejemplos que me he traído que son muy interesantes que a partir de este diseño intentan dar respuesta a nuevos espacios y nuevas necesidades como por ejemplo la habitación roja de la universidad de Amsterdam la biblioteca de la universidad de Amsterdam donde no aparece el libro sino que ahí lo aparece a través de una gaveta ¿no? de repente ¿no? pero yo después ya a pedir que me siga en un recorrido donde continúe con el libro ¿vale? el libro sigue siendo un elemento fundamental y vamos a una biblioteca itinerante esto es una instalación realmente uno dos y muchos ¿verdad? estuvo en Paredes estuvo en Lisboa Trinidad de Arquitectura de Lisboa 2012-2013 de una artista portuguesa Marta Wengorobius algo parecido y Francisco y Mateo que si le sonará bueno pues es recordáis esto ¿no? este mueble ventana casi casa ¿verdad? estancia completa casi casa pues yo les voy a pedir que acompañen vamos nos vamos de viaje fuera de la biblioteca vamos de viaje fuera de la biblioteca nos vamos a un parque ¿verdad? porque en este caso hemos mencionado esto que los efectos de la digitalización la pérdida de digamos de materialidad pero en este caso es una de las partes de la biblioteca una expresión esencial de la biblioteca que sale fuera a la búsqueda de la ciudad al encuentro de la ciudad una biblioteca una pequeña biblioteca individual itinerante una burbuja para la reflexión fijaros que en este momento de velocidad en el que estamos inmersos uno de los actos más revolucionarios es bajarte de esa velocidad y pensar y reflexionar no hay pensamiento crítico sin reflexión y no hay reflexión sin el tiempo necesario para ella ¿no? esto es una burbuja de reflexión se ha ido al parque aquí a buscar a acercar el libro a la ciudad ¿no? que seguramente es uno de los eventos que tiene la biblioteca que tiene la biblioteca actual bueno vamos a ir rápidamente lo tiene todo tiene la estantería tiene la ventana tiene la luz tiene los libros tiene los libros son 60 libros aquí hay un acto curotarial que me interesa y es que Marta invitó a 20 personas que seleccionaran tres libros cada uno y hay 60 libros aquí por lo tanto ¿con qué finalidad? y es una biblioteca única la lectura es un tema individual hasta lo que Arminio decía que es solitario ¿no? es una biblioteca para una persona con una conexión que está seleccionada por 20 personas por lo tanto se forma una comunidad entre las 20 personas los autores de los libros y las personas que entran aquí me parece interesante esto de buscar una comunidad y acercarse a la ciudad la experiencia individual que crea comunidad bueno aquí tenemos la plantita la documentación una burbuja para la reflexión aquí explica cómo y qué consiste uno dos y muchos vamos a pasar muy rápidamente por una biblioteca libre pequeña biblioteca libre en Nueva York esto es una biblioteca que fue partenariada por la liga arquitectónica de Nueva York la liga arquitectónica de Nueva York y es esta piecita es una estatería no es una estatería una estatería con una forma geométrica casi que refiere al cuadrado un círculo ¿verdad? abstracto hay una serie de libros que se toman la mínima expresión de un espacio que se acerca a la ciudad se dice que los libros están amenazados por libros digitales sin embargo tienen un poder es una teoría innegable el libro físico puede ser un punto de atención justamente para detenerte de la ciudad y hacer otra cosa y separarte de esa menor ciudad de la vida esto es una especie de microestantería pero tiene todo mira tiene un cenario tiene unos elementos que permiten ver de dentro afuera también una ciudad pero aquí está un parque afuera y que que curioso es decir esta microestantería es un mueble nuevamente un mueble de la biblioteca una biblioteca entera que se acerca a la ciudad un parque sorprender a la gente de la ciudad a pesar de su reducidísima dimensión ya lo han visto en los planos mantiene interta su capacidad simbólica que tiene que ver con la monumentalidad abstracta que reconocíamos en el espacio central de la biblioteca etcétera recuerden la biblioteca etcétera qué dimensión tiene lo que me ocurría con la biblioteca de Asplon de Estocolmo cuando ves esto qué dimensión tiene esto es una biblioteca qué dimensión tiene una biblioteca entera completa y sin embargo me parece fabuloso también y voy terminando Levinsky Garden Library una librería jardín que está situada en un parque apenas tiene 50 metros cuadrados ¿verdad? pero está en un parque muy concurrido por personas desgrasadas por inmigrantes y uno de los temas es facilitar libros en multilingües facilitar libros en el idioma nativo de toda la gente que parece la de 20 ¿y qué es? una estantería un mueble también que sale de la biblioteca sale de la biblioteca en busca del lector a colonizar cualquier parte de la ciudad en este caso una parte del parque Levinsky son dos pueblos es este mueble de aquí y este otro aquí están los libros de niños y es este escenario cuando se abre y este otro cuando se abre hace cuando se abre tiene está protegido por esta especie de un parque o de descubierta esto es una limita son cinco metros cuadrados realmente son dos estanterías dispuestas en espacios públicos ¿no? pero mirad lo que ocurre aquí y una de las reflexiones montando la charla era que quizá una de las líneas de las múltiples líneas que puede ser el recorrido de la biblioteca como respuesta a la historia actual es seguir un camino inverso un camino opuesto al que siguió el espacio teatral el teatro el espacio teatral el espacio escénico era cualquiera se montaba era un escenario montado un tingladillo montado en cualquier ampliación de calle o en una plaza ¿verdad? que era capaz de transformar el espacio de la ciudad en un espacio urbano en un espacio escénico y realmente se fue especializando y ahora hay espacios de teatro teatro, edificios y quizá la biblioteca puede hacer eso es decir en esa descomposición en esos elementos plantear una biblioteca como estos ejemplos que hemos visto casi de activismo de biblio activismo urbano que siga buscar al lector y proponerle cosas ir a la reticulación del espacio urbano bibliotecas pequeñas difusas distribuidas en cualquier rincón de la ciudad flexibles efímeras desmontables robles itinerantes temporales todas estas cualidades que hacen que sea cercana y que resuelva un problema o una demanda específica bueno como estoy llegando al tiempo que no me quedan aquí está esto es un cuadrado ¿verdad? esta es la pieza que hace que transforma este espacio urbano en la biblioteca espacio público en la biblioteca bueno perdón vamos siguiendo se abre la cubierta la sombra un elemento nocturno un lugar de tensión también otro ejemplo fabuloso y aquí voy a hacer un recorrido muy rápido ¿verdad? aquí tengo un rollo pero lo hacemos súper rápido el cuadrado ¿verdad? y otro círculo en el medio el marco dentro del marco dentro del marco ya aquí hay una disolución de la envolvente ¿verdad? está muy muy abierta la envolvente pero es que no cierra las esquinas Kant decía no es un cuadrado no es un cubo monumental no están cerradas las esquinas esto es que es un ácido o sea ya vieron la membrana que es que casi encarece de espesor y aquí esa doble estrategia de disolución de la disolución de la membrana de la envolvente y y y fluidez de la forma interior y y este es un tema que en dos minutos hago un paso rápido porque Álvaro Alto hizo una investigación personal una investigación él solo sobre la biblioteca a lo largo de 40 años este es el final del recorrido que no lo pudo construir pero este es el principio que es la biblioteca que vimos antes de terminar la del ímpurio una sala de lectura y otra pieza ¿verdad? una sala de lectura como un abanico especializado un abanico que abre y se abre al sol una sala de lectura es decir un edificio donde está la parte de niños demás con una sala de lectura que es un abanico esto está en Robaniemias no he dicho antes Vipuri la biblioteca anterior es en Ahoki y esta es Robaniemias esto está en el círculo polar ártico y entonces veis como el abanico se abre aquí y aumenta la superficie de entrada de luz vamos al círculo polar ártico aquí está la entrada del libro esta es otra la de Robaniemi aquí estamos mira prácticamente coge ya todo el rectángulo se mete hasta adentro aquí está el mostrador de lectura y esta es la de Mount Angel en Estados Unidos mirad ya el tamaño que tiene la sala de lectura en relación casi es a la lectura pero la de Cóscola ya es la sala de lectura que se ha convertido se ha liberado en el rectángulo ya lo que quedaba primero rompió el cuadrado y luego ya se ha liberado el rectángulo en el que estaba enganchado me parece una una lectura genial viene lo de paisaje de lectura venía por justamente estos son croquis que hacía cuando estaba haciendo vísperes es una montaña ¿verdad? lo que hacía con los libros los libros pero también este tema este croquis donde hay mil soles ¿verdad? uno, dos, tres, cuatro, cinco en las distintas posiciones en todas las disposiciones posibles que son los soles en la biblioteca de Nieto así terminamos pero no quería no quería terminar sin hacer hoy una referencia como ha sido cien años atrás ¿verdad? una referencia a un poeta y filósofo o escritor italiano que el 15 pasado de octubre hizo el centenario de su nacimiento y para los cargos entonces fijaros lo que dice un libro cosa sólida que está ahí perfectamente definida ¿no? al contrario la experiencia de vida siempre hibidiza es continua así como la discurso de la combinada que se nos encuentra en la parte de los malos bueno pues Italo Calvino que me parece un escritor fundamental que utilizó digamos lo fantástico para reflexionar sobre el laberinto contemporáneo y hay libros como el laberinto con la herediana el valor rampante ciudades invisibles que tienen que estar una obligatoria y una analítica de la lectura y una artística también pero tiene un libro que es seis propuestas para el próximo milenio conocerán eran unas conferencias preparadas para Yale para la cárcita de Yale no logró darla pero se hizo un libro con su manuscrito no terminó y era pues la realidad rapidez esa actitud visibilidad multiplicidad pero no terminó con el último concepto que desarrollaron no le dio tiempo no le dio a desarrollar mientras estaba allí que es la consistencia y unido con esta cita de un libro cosa sólida la consistencia es la duración la estabilidad la solidez es aquello que me hace pensar en el libro en las bibliotecas como ese espacio sólido ese espacio de referencia estable consistente como elemento de referencia en este mundo cambiante líquido gaseoso en el que nos toca bien muchas gracias por vuestra atención gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.